Tiene la palabra el diputado Omar Chafí Félix. Gracias, presidente. Hoy nos ocupa un tema estratégico vinculado al desarrollo y expansión de la economía nacional que ha sido tratado teniendo en cuenta la protección y cuidado del medio ambiente que la realidad nos impone. Nos proponemos dar previsibilidad y seguridad jurídica a una actividad que a partir del año 2006 ha generado importantes inversiones en la Argentina por 3.000 millones de dólares, también 80.000 puestos de trabajo directos. Ambos bienes, hoy tan necesarios, inversión y trabajo, fueron resultado de la ley 26.093. Y esto ha sido tenido en cuenta y valorado tanto en las reuniones de comisión informativas como en la oportunidad de dictaminar el presente proyecto. 55 plantas en nueve provincias nacieron y se desarrollaron a partir de la vigencia de la ley citada, pero el escenario actual ha variado desde su promulgación. En la diversidad de la industria de los biocombustibles conviven grandes empresas junto a pymes que se nuclean a su vez en distintas cámaras y se localizan en provincias de realidades diferentes con impacto en las economías regionales, según sea su ubicación. Este escenario requiere de un marco legal que contemple esas diversidades, que permita que la actividad sea constante. Hoy lo es intermitentemente. Que procure la rentabilidad de valor del producto y facilite el acceso tanto a los insumos como al mercado financiero. Esta ley propone atender las necesidades específicas del sector sin descuidar el interés de los consumidores. Es sabido que cuando hablamos de combustibles el incremento de precios no solo impacta en el tema del transporte, también se traslada a todos los costos, a los de los hogares, a la producción primaria y a la industria. De una u otra forma es la comunidad en su conjunto la que se ve afectada. No se trata aquí de intereses sectoriales, sino del bien común. Sabemos que no seríamos equitativos y justos aplicando, por ejemplo, al sector azucarero las mismas normas que al sector de la soja o del maíz. La norma que hoy proponemos al Pleno contempla estos criterios de proporcionalidad poniendo en primer lugar el interés general para luego atender intereses de sectores. El valor en el surtidor, el cuidado ambiental, el impacto en la economía regional en que opera cada empresa y la protección de los trabajadores y sus fuentes de trabajo, por último, es objetivo primordial de esta ley. También el sostenimiento de todas las plantas en función. Cada uno de los objetivos planteados conforman el espíritu del proyecto que hoy traemos. Hasta aquí son las consideraciones generales. En lo particular podemos decir que se establece un plazo de vigencia al 31 de diciembre del 2030 con la posibilidad por parte del Poder Ejecutivo de extenderlo por cinco años. Entendemos que estos plazos de vigencia permitirán tanto al sector privado como al público planificar y definir estrategias que facilitarán la sostenibilidad del sector, su expansión y su crecimiento. Se establece también con precisión la autoridad de aplicación, recayendo esta función en la Secretaría de Energía, ámbito del Ministerio de Economía de la Nación. Y se determinan también específicamente las funciones de esta. Se define con claridad qué biocombustibles son alcanzados por esta norma. Se requiere la habilitación por parte de la autoridad de aplicación de las empresas que desarrollen la actividad y se prohíbe taxativamente, y esto ha sido un tema muy marcado, a las empresas que producen o destilan hidrocarburos ser titulares o participar en empresas del sector de biocombustibles. El artículo 6 autoriza toda modificación o ampliación de las plantas productoras y cambios en los modelos de negocios previo a verificar que no generen posicionamientos con ventajas sobre otras empresas del sector. No debemos dejar de considerar que se trata de un mercado, el de biocombustibles, que existe por imperio de la ley y que la demanda del producto estará condicionada fundamentalmente por los porcentajes de corte y por la demanda del producto final. Es lógico, entonces, que se otorguen las herramientas adecuadas a la autoridad de aplicación para equilibrar la producción, de manera que todas las empresas que participen del mercado y se eviten futuras posiciones dominantes. También fijará la autoridad de aplicación pautas mínimas de calidad requeridas para el producto. Esto es lógico y estaba también en la ley que hoy todavía está en vigencia. El porcentaje de corte a fijarse en el caso del biodiesel es del 5%, precisamente igual que en el régimen de promoción hasta hoy vigente y del bioetanol del 12%, facultando a la autoridad de aplicación a reducir hasta el 3% en biodiesel y en el caso del bioetanol se distribuye en 6% para bioetanol derivado de caña de azúcar y 6% para el derivado de maíz, pudiendo reducir en el caso de este último, o sea, en el derivado de maíz, hasta un 3%. La reducción por debajo del 5% en el caso del biodiesel o por debajo del 6% en el caso del bioetanol derivado de maíz tendrá carácter lógicamente excepcional y siempre para evitar una distorsión de precio en el surtidor. Claramente se trata de proteger la economía de todos los argentinos y se considera la posibilidad tal cual ocurre en la actualidad de transitar periodos de precios elevados, de insumos u otras situaciones que generen distorsiones, que afecten al consumidor final. En estos casos, el órgano de aplicación tendrá a su disposición herramientas que permitan corregir las mencionadas distorsiones y hacer sostenible la actividad. En la comprensión de que se trata de situaciones de excepcionalidad y que superadas estas, se debe volver a los parámetros establecidos en la presente para situaciones de normalidad. En cuanto al precio, en correspondencia con lo anterior, los artículos 3 y 14 determinan el precio garantizando rentabilidad. También aquí se establece una relación con la estabilidad de las empresas, ya que especialmente en situaciones de excepcionalidad en que se reduce el porcentaje de corte, deben variar el precio guardando siempre una relación de equilibrio entre precio y corte. Ya dijimos que estas plantas se encuentran localizadas en diferentes provincias y consecuencia de ello, las distancias a los proveedores de insumos como a los puntos de destino del producto final suponen diferencias en costos logísticos, lo que también se contempla a la hora de fijar precios, situación esta que fue planteada por algunas provincias. Se crea también la Comisión Especial de Biocombustibles y esto es algo muy importante, presidida por la Secretaría de Energía e integrada por los ministerios que componen o que tienen injerencia como es Economía, Ciencia y Tecnología, Ambiente, Agricultura y Desarrollo Productivo y algo muy importante, la participación de un consejo de las provincias productoras de biocombustibles. El artículo 15 establece las funciones y objetivos de esta comisión, obviamente articulando con los actores del sector y esto es algo que considero muy importante. Yo recién comentaba que esto se encuentra en diversas cámaras, en diversas provincias y en esto ha habido un nivel de diálogo y coordinación con distintos sectores y aquí tengo que reconocer la importante labor de coordinación con el sector llevado adelante por el diputado Clery a quien le agradezco su esfuerzo en esta actividad. Otro tema importante a tener en cuenta es la sustitución de importaciones y acá hay una valoración en diversas etapas de nuestra vida como país hemos tenido y hemos sido testigos de la importación de insumos primarios o industrializados pese a que en muchos casos nuestro país los produce. Escuchamos reiteradamente a lo largo de nuestra historia en especial cuando gobiernan aquellos que dogmáticamente aplican las recetas de libre comercio la justificación que aduce que se consiguen mejores precios para el consumidor o que es por incapacidad para satisfacer con la producción local la demanda. La verdad que entre los años 2016 y 2019 se importaron combustibles por aproximadamente 6.000 millones de dólares 4.200 millones en gasoil y 1.600 millones en nafta. Qué bueno habría sido que esos volúmenes hubiesen sido cubiertos con biocombustibles tal vez así no hubiésemos tenido no hubiese tenido que cerrar la planta que fue desguasada en Santiago del Estero además de evitar también la salida de divisas tan valoradas y necesarias en la Argentina. Esperamos que en el futuro no vuelva a ocurrir y que si las refinadoras no alcanzan a cubrir la demanda nacional los volúmenes faltantes se cubran con biocombustibles de las plantas nacionales. Por eso esta ley prevé específicamente en el artículo 16 la sustitución de importaciones de combustibles fósiles con biocombustibles hasta donde lo permita la capacidad de producción local y esto en consecuencia en el artículo 17 se establecen las condiciones para la participación equitativa de las empresas del sector. se establecen también sanciones por infracciones a las normas las mismas pueden ser inhabilitaciones transitorias o definitivas o multas cuyo gravamen será según la gravedad de las faltas pudiendo estas ser leves graves o muy graves y previendo también la sanción por supuesto en caso de reincidencia. Es importante destacar que se exceptúa al biodiésel y al bioetanol del pago de impuestos a los combustibles líquidos y al impuesto al dióxido de carbono establecido en la ley 23.966. Señor presidente, el tema que hoy tratamos fue largamente debatido en comisión donde tuvimos la presencia de cámaras del sector del secretario de energía y también en otros ámbitos se debatió sin la presencia de todas las voces. Allí se argumentó entre otras cosas que es una norma intervencionista. Señor presidente, si se trata de un mercado que existe solamente por la decisión política expresada en una ley es lógico que esa misma ley tome todas las previsiones y prevenciones para un funcionamiento armónico en equidad entre los diferentes actores y que no se generen efectos no deseados. Se argumentó también que la norma disminuye los porcentajes de corte en función de la ley hoy vigente y que no se cumple con el principio de progresividad. En el caso del biodiesel y ya lo hemos dicho se conserva el mismo porcentaje que es el 5% y en el caso del bioetanol el porcentaje de corte es del 12% distribuido 6% para el origen de caña de azúcar y 6% en el origen de maíz y la norma es clara solo excepcionalmente cuando el valor de los insumos impacte sobre los costos de producción y se traslade en la cadena hasta el surtidor la autoridad de aplicación podrá bajar los porcentajes de corte hasta el 3% en biodiesel y hasta el 3% en el bioetanol de origen en maíz siendo estas reducciones temporarias y pensadas para el normal funcionamiento de la totalidad de las plantas instaladas así como en el año 2006 nuestro gobierno creó el marco jurídico para el surgimiento de los biocombustibles en nuestro país y con ello generó un proceso virtuoso hoy adaptamos ese marco a nuevos escenarios emergentes y generamos con esta norma las herramientas que den previsibilidad sustentabilidad y seguridad jurídica al sector gracias presidente muchas gracias diputado félix gracias